Vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Una casita en el campo y en ella nos meteremos Una casita en el campo y en ella nos meteremos Y a la guitarrina Y a la guitarrina A su padre le va a comprar Que pa' la feria un manto de lina A su padre le va a comprar Que pa' la feria un manto de lina En la fila un manto de la